Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Pues bueno, hoy como ven les realicé este look así, ahí, ahí estoy ya, es un fracaso, ¿verdad? Hoy les realicé este maquillaje con una paletita que me hicieron llegar, la tiendita de nuevo de Oh My Glitter. Ella me hizo llegar esta paleta de Whatever Forever de Ruth. Y pues por adentro está así, es una paleta muy, muy colorida, muy bonita. Como ustedes saben, es muy famosa ahorita en redes sociales, ya que está muy bonita y tiene una pigmentación increíble. La verdad que la marca Ruth ha llegado y está con todo, se los juro, está con todo. O sea, sacó paletas increíblemente rápido, coloridas, o sea, te quedas como Oh My God, qué atrevimiento, ¿verdad? Y pues esta paletita me la hizo llegar la tiendita de Oh My Glitter, que aquí abajo les estaré dejando sus redes sociales para que vayan y la sigan. Ella maneja esta paleta y muchas más que ya les he enseñado. Toda la pigmentación, no se parchocen las sombras, la manera de difuminar, súper, súper buena. También estuve utilizando hoy por primera vez su corrector de Ruth, que es este. Este es en el tono Ibori, está muy clarito, pero la verdad me gustó mucho para prebase de sombras. También estuve iluminando mi rostro con él y la verdad está increíble. Tiene una cobertura que Oh My God, de verdad increíble. Y pues sí, este look lo realicé con esta paleta. Espero les guste y si es así, pues comencemos con el video. Y empecé aplicando mi corrector de la marca Ruth en el tono Ibori, que la verdad me encantó y tiene una cobertura que wow. Y después empecé tomando mi paletita de Whatever Forever, igual de Ruth, me trabé. Y empecé tomando este tono azul rey que está, pero es súper pigmentoso. Y empecé aplicando primero a toquecitos y después con esta sombra azul cielo, empecé a difuminarlo hacia arriba. Y regresé a la primera brocha con la que apliqué el azul y seguí intensificando. Y después tomé la sombra amarilla que traía esta paleta con una brocha más gordita. Empecé a difuminar el borde para que se viera un degradado así súper bonito. Y después con mi corrector de Ruth, es el mismo que usé de prebase, estuve haciendo mi corte. Y pues como pueden ver aquí, después a toquecitos para difuminar muy bien. Y estuve tomando esta sombra que es como un rosita, pero ya cuando lo apliqué daba como un tornasol morado. Súper, súper bonito. Y después estuve tomando esta sombra dorada que fue la que más me llamó la atención. La verdad que tienen una pigmentación, parecen mantequilla. Están muy muy buenas estas sombras. Y después volví al azul rey para difuminar el final del corte que hicimos. Y ahora para mi delineador estuve utilizando este de la marca Italia Deluxe en terminado mate que es mi favorito. Y pues aquí estuve trazando mi delineador que me quedé encantada la verdad. Y pues aquí ya, ya traigo mis pestañas. Ahora estuve aplicando mi base. Esto se los voy a mostrar como súper rápido. Y mi base es de Maybelline, la Super Stay en el tono 220. Y después estuve utilizando igual mi corrector de Ruth. Lo estuve difuminando con mi esponja de Ractalics. ¡Ah! Me trabé otra vez. Y después para hornear estuve aplicando mi polvo de Julia Sánchez. Y para mi contorno una paleta de Beauty Grations. Y para mi iluminador este que me mandó una marca que se llama International Makeup Factory que me encantó. Y para mi labial el M69 de Prolux. Y ya para finalizar mi maquillaje estuve sellándolo con este fijador de Adara Paris. Y regresé tomando mi esponjita para meter muy bien el fijador y se impregne súper bien en mi maquillaje. Bueno chicos y chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y ya saben, no olviden suscribirse, darle like y dejarme saber en los comentarios si les gustaría ver más maquillajes con esta palitita de Ruth. Que la verdad es muy colorida, está muy bonita. Yo no tenía nada en mi colección parecido. Y la verdad me encanta esta paleta, está súper súper bonita. Y pues déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver más looks con esta paleta. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Bye y muchos besos. Chau.